19 hercios Ups and downs Ups and downs Manejo el lenguaje de andar por casa ¿Qué pasa? Esos seres no proceden de la NASA Señales de radio, frecuencia, no de WhatsApp Calibra la antena de la terraza Somos la espina clavada del gran filtro Materia viva escapando del abismo No concibo que nos hizo distintos Si el caldo primordial fue el mismo Y eso del pecado original para el que lo quiera Quien te ama no te pone cadenas Complico todo lo que llega a mí A mi manera, siempre con cautela Llevo esperando más de un ciclo de Plutón A que se gire alguien y me dé conversación No tengo clara cuál es mi misión Si es que la tengo Yo solo busco no llamar la atención No llamar la atención No llamar la atención Llevo esperando más de un ciclo de Plutón No tengo clara cuál es mi misión Y me pregunto ¿Cómo voy a responder al mundo? Todavía no ha llegado mi turno No vinimos para hacer bulto Si no para decodificar lo oculto Y vivo libre Pero no sé hasta qué punto Si estoy obligado a ser un adulto Tengo que resolver mis asuntos Pero me veo falto de segundos Fuera de onda persigo la órbita lunar Al menos allí puedo volar Estoy solo Pero me da igual El vacío del espacio Y el que yo siento es similar Así que No volváis a preguntar por dónde ando Mi hoja de ruta está en blanco Estoy tragando polvo estelar Para ver si nace vida en mi interior O al menos intentarlo Pero cada vez más cerca Cuando quiera que se alineen los astros Y si piensas que me cierro puertas Es porque nunca llegaste en el momento exacto Y por eso me aparto Aún así no es suficiente como para evitar el impacto Quiero guardar la galaxia en un frasco Y tumbarme a mirarla en las noches de verano Fluir de lo concreto a lo abstracto Amar la vida y salir intacto Y por eso me aparto El ruido de la calle vuelve a entrar en mi cuarto Amar la vida y salir intacto 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 Gracias.